Hola, el gobierno nacional a través del Ministerio TIC se puso como meta fomentar el desarrollo regional con la ayuda de la tecnología y en menos de dos años de ejecución, 26 departamentos y 576 municipios del país ya cuentan con un presupuesto para ejecutar proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Nuestro mayor logro es haber llegado con proyectos de tecnología al 81% del territorio nacional, sin embargo queremos llegar al 100% del territorio nacional y por eso tenemos abierta una convocatoria para que tu gobernación o alcaldía de capital participe en este proyecto TIC regional, el proyecto de vivir encaminado a la disminución de la brecha digital entre municipios y también la generación de oportunidades de empleo, educación y salud gracias al buen uso de la tecnología. Oigan bien, hay dos plazos para pasar esta propuesta, uno es hasta el 10 de abril y el último es hasta el 12 de junio del presente año. La información detallada se encuentra disponible en la página web www.mintic.gov.co y también la puede encontrar en www.conciencias.gov.co. Soy Arroba M, Carolina Hoyosté, un abrazo digital para todos.